Vamos a iniciar lo que es las maniobras de reversa. Vamos a tratar de dar una pequeña explicación con relación a cómo los vehículos se mueven al estar haciendo la maniobra. La principal explicación que se tiene es, señores, estos vehículos son dos en uno. En fin, es un vehículo, trato-camión y remolque. Entonces, se maneja de una manera diferente, no es igual que un vehículo normal. Se maneja diferente. Vamos a hacer lo que es la primera escuadra y vamos a hacerlo por el lado ciego comúnmente, que es el más difícil que todo operador se va a enfrentar. Lo que es la maniobra del lado ciego es, por el lado derecho, lo que es la maniobra de esta. Los vehículos tenemos que pasar siempre lo más cercano al lugar donde los vamos a estacionar. Y vamos a estar en un promedio de unos cuatro, en este caso, pequeño que se encuentra con unos cuatro dedos de este espacio. En la realidad serían un promedio de unos tres metros. Aquí, siempre que yo trate de ponerme, tengo que estar viendo por mi espejo derecho, lo que es el costado, lo que es el costado de mi lado derecho, del remolque, para poder realizar la maniobra. Posteriormente, voy a colocar lo que es la maniobra del volante en posición recta y voy a ponerla en la posición de reversa, el bastón de velocidades. Voy a iniciar la maniobra y me voy a empezar a escuadrar. Para esto vamos a hablar o vamos a escuchar de lo que es el escuadre y sigue. ¿Cómo no me voy a escuadrar? La escuadra puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí queda claro? Entonces, me voy a escuadrar. En este caso, la caja va hacia el lado derecho y el volante va hacia el lado izquierdo. Si nosotros estamos viendo cómo se está comportando el remolque, y aquí ya tengo un escuadre de 90 grados. En este momento, que ya tengo ese escuadre de 90 grados, voy a darle el volante hacia el lado derecho, para empezar a enderezar. Si yo no hago esto, voy a tener un golpe, voy a hacerle un daño hacia lo que es el remolque y lo que es el tractor, la parte de los alerones. En este momento le voy a dar el volante hacia el lado derecho, así estaría haciéndose. ¿Sí? Y el camión empieza a enderezarse. No se endereza rápido, se endereza lentamente, pero eso es lo que está haciendo. Si queda así, no importa. Lo único que tengo que hacer es el volante, chequen la posición del volante aquí, el volante se va a hacer hacia lo que es el lado izquierdo, y lo vamos a enderezar. Lo enderezamos, y volvemos así, nomás lo vamos a enderezar, medio enderezar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, señores, el volante hacia el lado derecho, hacia donde se está yendo la caja, y automáticamente está entrando. Esta es zona de aquí, hacia la parte de atrás, debo de llevar el control con lo que es el volante. Para mí, el mejor control es el volante. Y ahí voy, hasta que entre en la parte donde se va a estacionar. Ahora, este es el lado ciego, por el lado derecho. Vamos a verlo, que es por el lado izquierdo, también. Son los mismos procedimientos. Pasamos más cerca, más cerca de las partes donde vamos a descargar. Cuatro dedos, un promedio. Esto es cálculo. Cuatro dedos, en la realidad, serían un promedio de tres metros promediados. ¿Por qué más ese promedio? Ese promedio es en relación al espacio, al espacio que el vehículo, en lo que mete reversa, en lo que el vehículo empieza a escuadrarse, en lo que empieza a hacer esto. Ese es el espacio que realmente está necesitando. Como lo estamos viendo por el lado que está de mi lado, yo lo puedo ver con el simple hecho de voltear, pero sin sacar lo que es la cabeza de la unidad. Nos estamos apoyando con esto. Aquí tengo un poquito más de 45 grados, no necesariamente tiene que ser los 90 grados. Sí, y aquí lo vuelvo a hacer el volante hacia la izquierda, que es donde se está yendo la caja, y empieza a dar. Vuelvo a hacer hacia adelante, vuelvo a meterlo hacia el lado derecho, hacia la izquierda, perdón, y la caja va entrando. Es la parte más fácil, según esto, en el bando de los operadores son la maniobra más fácil porque se ve y el peligro es el mismo, pero justamente para ellos es más fácil. Señores, me gustaría que alguno de ustedes hiciera lo que es alguna prueba, lo más rápido, me gustaría hacerlo, no sé si tú Javier, hazlo por el lado ciego a ver si lo puedes realizar. De igual manera, ponle hacia enfrente, dale hacia enfrente Javier, dale un poquito más, acuérdate los cuatro, los cuatro dedos, sí, ahí promedio, ahí está, cálculo, ahora sí, se va a escuadrar, se va a todo el escuadre, ahora sí, como ahí tengo ya 90 grados Javier, tiene que darle hacia el lado contrario del volante, hacia ahí, la clásica sígala, para que endereza su vehículo, vuelve a la escuadra, sí, ahora sí sígala, y es la manera en que entra la unidad al interior. Señores, pregunta, ¿ok? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe, ¿ok? Ponle la velocidad adecuada para hacer la manera de reversa, tú lo vas a controlar, acuérdate que lo vas a controlar por medio de tu, lo que es, de tu embrague. ¿Otra pregunta? Sí, profe, cuando vamos desviando la manera de reversa y vemos que la caja se está desviando hacia la izquierda o la derecha, ¿cómo sabemos el procedimiento para ingresar? ¿Ok? Aquí es bien fácil, si esta caja se está yendo así como va, automáticamente tengo que darle el volante se nos está yendo a la caja que sería esto y automáticamente regresaría. Ya enderezando se endereza el volante. ¿Otra pregunta? ¿Cómo sabemos cuando el remolque está a 90 grados? Ok, ¿cuánto? Por los espejos cóncavos, cuando tú estés escuadrado, aquí son 90 grados y con esto vas a perder, cuando se empiece a perder la esquina de tu remolque, en ese momento son 90 grados. Ahí es donde voy a hacer el volante así de esta manera. ¿Ok? Señores, vamos ahorita a poner en práctica lo que ya vimos y en la realidad. Gracias. 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 Gracias.